¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG La semana pasada hablamos de euros que no eran tan temáticos De hecho el video se titula euros secos Donde la mecánica era lo único que brillaba Y la temática se veía sumamente pegada en ellos En esta ocasión vamos a irnos al opuesto Vamos a irnos a los euros más temáticos Y en este caso va a ser mi top 5 euros temáticos Así que vamos con el número 5 que es Abomination En Abomination el monstruo de Frankenstein nos ha contactado Y quiere que le hagamos un compañero Entonces nos está amenazando para que vayamos al hospital Al cementerio, a diferentes lados Consigamos partes de cuerpos Y empecemos a armar nuestro propio monstruo Y lo traigamos a la vida La verdad es que es un juego que si le ves los huesos Te das cuenta que es un colocación de trabajadores Recolección de recursos y listo Cambias algunos cubitos para poder hacer algunos pedidos Por llamarlo así Pero la manera en que manejas tus aspectos Abomination Es bastante interesante Tienes algunos trabajadores Unos te van a representar a ti Otros te van a representar a tus asistentes Hay ciertos trabajos que no pueden llevar a cabo tus asistentes Y tú necesitas manejar tanto tu humanidad Como tu prestigio Y al mismo tiempo los recursos que son partes de cuerpo Se van a ir echando a perder progresivamente Si no los conservas Y al mismo tiempo tiene un aspecto narrativo Donde te van a presentar algunas decisiones Que tienes que tomar Y muchas veces va a repercutir en la siguiente ronda Ya sea a todos los jugadores O a ti nada más La razón por la que lo pongo en el número 5 Es porque a pesar de que me gusta bastante el juego Y creo que es muy temático Ese aspecto narrativo es lo que lo eleva Y lo diferencia de muchos otros Y no es tan prominente como me hubiera gustado Me hubiera gustado que hubiera tenido más impacto Esta parte narrativa Pero sucede muy esporádicamente durante el juego En el número 4 vamos a hablar de Obsession Orgullo y Prejuicio En la Inglaterra victoriana El juego es un colocación de trabajadores Un poquito extraño En el cual vas a tener algunas losetitas Que durante tu turno escoges una Y la llevas a cabo La manera en que esto se llena de temáticas Es que cada loseta representa Un evento que organizas en tu mansión Necesitas tus asistentes Tu mayordomo Tu mukama Y muchísimos más empleados domésticos Al mismo tiempo a ese evento Vas a llevar algunas cartas Que son invitados en tu mano Cada uno te va a dar reputación Te va a dar dinero Y eso tiene que ver Porque para traer a invitados más importantes Podrás hacer eventos más deslumbrantes Necesitas tener bastante reputación Y de esto se trata el juego Vas a estar subiendo reputación Vas a estar cumpliendo eventos Vas a estar reclutando personal Vas a estar consintiendo a varios de tus invitados Inclusive corriendo algunos Que quizá no te caigan bien Y todo para que tu familia Sea la que llame más la atención Y uno de los dos hijos Que son herederos a la familia Más importante de Inglaterra Decida casarse con alguien de tu familia Y eso eleve tu prestigio todavía más La verdad es que si te metes en la temática Las conversaciones en el juego Son muy divertidas Yo estoy muy feliz con mis invitados Les di la atención que necesitaban Pero esta otra persona Trajo a alguien a la fiesta Que no estaba invitado Y ahora necesito correrlo Al mismo tiempo Trato de mantener las apariencias Generar dinero Y la verdad es que si la temática Te llama la atención Es un juego que recomiendo bastante En el número 3 Es un juego que disfraza bastante bien Ese aspecto euro Estoy hablando de Adrenaline En Adrenaline vas a estar simulando Lo que viene siendo un first person shooter Un videojuego de disparos En el cual te vas a estar moviendo en el mapa Vas a recolectar armas Vas a estar atacando a los demás oponentes Recolectando puntos cuando los derrotes Y todo esto suena muy temático Porque realmente lo es Sin embargo la manera en que esconde Todos los aspectos de un juego euro Me parece brillante Tiene los aspectos de movimiento Que normalmente ves en ese tipo de juegos Las armas Pero las armas ocupan munición Y la munición también la vas a estar recogiendo Del tablero La munición van a ser cubitos de colores Los cuales representan diferentes tipos de balas Que ocupa cada una de las armas O de energía en algunos casos Y una vez que haces un disparo O utilizas el martillo El arma ya no está disponible Para volver a utilizarla Tienes que gastar esos recursos que conseguiste Para volver a activarla Y tenerla disponible en la siguiente ronda Entonces ahí estás haciendo una gestión Tanto de mano como de recursos Al mismo tiempo que estás jugando Un juego de control de áreas en cada jugador Esto funciona de la siguiente manera Cuando haces daño a un jugador Vas a poner una gotita de sangre De tu color de jugador Y una vez que el tablero de este jugador se llene Automáticamente queda noqueado Va a respawnear durante la siguiente ronda Pero ahí es donde vamos a tener Dos cosas que me fascinan La primera es un control de áreas Quien haya hecho más daño Ese jugador se va a llevar más puntos Al mismo tiempo quien disparó primero Y si alguien dio el tiro de gracia O inclusive se pasó de lanza con él También recibe algunos puntos Y para evitar esa parte de Ah es el jugador más débil Vamos a empezar a irnos contra él Para sacar los puntos Ese jugador ahora vale menos Quiere decir que la próxima vez Que se ha derrotado Vas a conseguir menos puntos de victoria Haciendo que quien no haya sido derrotado Es todavía más jugoso En cuanto a los puntos de victoria Al final del juego obviamente Gana quien tenga más puntos Al muy clásico estilo europeo Pero la verdad es que disfraza Todos estos aspectos Y los integra a la temática Me parecen muy, muy buenos El número dos es el juego Que se me vino a la mente De inmediato en cuanto pensé En este tema Pero está en el número dos Precisamente porque tiene algunos detallitos Estoy hablando de viticultur Viticultur es el juego Que siempre pienso Cuando quiero poner ejemplos De cómo una buena temática Te puede ayudar a entender un juego Una vez que entiendes El proceso de viticultur Que precisamente El tema es hacer vinos Y comprendes Que primero necesitas las semillas Luego necesitas sembrarlas Luego necesitas cosecharlas Luego necesitas aplastarlas Convertirlas en vino Añejarlas Y finalmente venderlas Todo ese recordatorio del proceso Que es muy intuitivo Se transforma en un recordatorio De qué debo de hacer Para conseguir algunas cosas Una vez que las personas Entienden ese proceso Y dicen Ay, ¿qué tengo que hacer Para conseguir vino? Y recuerdas todo ese proceso Y sabes en qué punto vas Y sabes cuál es el paso siguiente La razón por la que está En el número dos Y no en el número uno Es porque tiene algunas mecánicas Con las que no estoy De todo de acuerdo Y una que otra Que tuvo que sacrificar La parte temática Para que tuviera Funcionalidad mecánica Con la que no estoy De todo de acuerdo Es que en el juego base Inclusive con la expansión De Tuscany Es muy posible Hacer una estrategia Solamente con cartas En la cual no ocupas vinos Eso se puede mitigar Con uno de los decks Que ofrecen aparte Una de las expansiones O haciendo una combinación De decks Como la que ya he comentado En videos anteriores Y las dos cosas Que temáticamente No hacen mucho sentido Pero que entiendo Por qué están mecánicamente Es que tus trabajadores Los usas en primavera Y no los vuelves a recuperar Por todo el año En la vida real No creo que vaya a ser De esa manera Y de igual manera En el proceso de añejamiento También se añejan las uvas Cuando en la vida real Las uvas no se añejan Entonces esos dos detallitos Ahí pueden chocar Un poco con algunas personas Pero no cabe duda Que Viticulture Es sumamente temático Y utiliza eso A su favor Para poder enseñar El juego todavía más fácil Y en el número uno Un juego que hace Lo mismo que Viticulture Pero todavía mejor Es Kanban EV Estoy poniendo La versión de Kanban EV Porque es la más nueva La más bonita Pero aquí también podría ir Kanban Drivers Edition Sin ningún problema Lo que está pasando En Kanban EV Es que cada uno de nosotros Somos un trabajador En una fábrica de autos Y tenemos que mejorar La productividad Sacar adelante Las metas de la empresa Y al mismo tiempo Asegurarnos de presumir En lo que hemos sido mejores Capacitarnos Y brillar durante las juntas Para sorprender A nuestra gerente Sandra La razón por la que digo Que este juego Ejemplifica lo que me gusta De Viticulture Necesitas entender Todo el proceso Si quieres sacar un carro Necesitas primero el diseño Necesitas llevar el diseño A producción Necesitas a producción Sacar ese carro Ese carro se va a producir Con algunas piezas Y si ya trabajaste En la mejora de piezas Tienen que poner Esas piezas primero Porque es la firma De la empresa Necesitas probar los diseños Sacarlos a producción Ordenar piezas Y todo Todo tiene una secuencia Muy lógica El tablero en especial En Kanban EV Está ordenado De una manera Que me parece increíble Todo esto ayuda También a recordar A entender Y a aprender El juego muchísimo más fácil En especial en Kanban Que realmente es un juego Pesadito Quizá no será el más pesado De la cerda Pero si es un poquito Cuesta arriba Sin embargo Aquí es donde en la temática Siento que ayuda bastante Ya que puedes recordar Esos procesos Y hacerte la vida Muchísimo más fácil Y bueno Ese fue mi top 5 De euros temáticos Comenta aquí abajito ¿Cuál de estos te parece Más temático? ¿Para ti cuál es ese euro Más temático que has jugado? Y desde luego Si quieres ver más videos Como este No olvides suscribirte Activar la campanita Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Para que no te pierdas Nada de lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!